El valor que la Constitución le asigna frente a los decretos de necesidad y urgencia, que no puede ser otro que su caída. Y por si quedaban dudas, me fui a ver qué decía el proyecto de la senadora Cristina Fernández de Kirchner en el año 2000, y leo el artículo. Dentro de los 30 días de dictado, contado a partir de la fecha del dictamen, el plenario de Cámara a Cámara deberá tratar el mismo, pronunciándose por su aprobación o rechazo. Transcurrido dicho plazo, sin que uno o ambos cuerpos se hayan expedido, el decreto de necesidad y urgencia carecerá de vigencia y sus disposiciones no tendrán efectos de ninguna naturaleza. De modo tal que yo me alegro de que coincidamos con lo que decía la senadora hace varios años. Y encuentro alguna incongruencia entre lo que el bloque oficialista dice y lo que históricamente la senadora Fernández de Kirchner ha dicho respecto del valor de silencio en el control de los decretos de necesidad de urgencia. La otra cuestión que me parece que salda razonar muy bien este proyecto es el tema de la nulidad. He escuchado a la diputada por la provincia de Buenos Aires decir que era una barbaridad, que no podía haber control de constitucionalidad por parte del Parlamento, que solamente el Poder Ejecutivo podía dictar nulidades. Esto no es cierto. No solamente porque hay otros casos. El artículo 29 habla de la nulidad en el caso de la concesión de facultades extraordinarias. El artículo 36, que fue reformado en el 94, habla de la nulidad de los actos de fuerza contra el orden constitucional y sistema democrático. Pero el artículo 99, inciso 3, que es lo que hoy estamos tratando y reglamentando, es tajante. La sanción para el caso de que el Poder Ejecutivo emite una disposición de carácter legislativo, un decreto, sin que exista necesidad de urgencia y sin que exista imposibilidad de seguir el trámite ordinario de las leyes, es la nulidad. Está muy claro en la justicia, de modo tal que discutir esa cuestión me parece sinceramente un absurdo. Así que me parece que es correcto lo que ha planteado hoy la reglamentación actual con este proyecto, que es que ante el caso de que no se den concretamente estas cuestiones planteadas en el artículo 99 para que el decreto sea válido, la sanción es la nulidad. Por eso este Parlamento actuó correctamente cuando trató el 2010 y el 298. Como no había ninguna razón que hiciera imposible seguir el trámite ordinario de las leyes para tratar el tema del pago de deuda, lo razonable que era que se debatiera parlamentariamente, la sanción del Parlamento fue correcta, fue la nulidad. Fue así que siguió cada uno, que siguió claramente el mandato del legislador. Hemos tenido un problema con esto, hemos tenido un problema. ¿Cuál ha sido el gran problema, por cierto, por el cual no reglamentamos esta ley durante tanto tiempo y por el cual la reglamentamos mal? Mire, la reglamentamos mal por lo siguiente, nadie quiso atenerse a la Constitución. En realidad, las posiciones fueron cambiando de acuerdo a si estaban en el gobierno o si estaban en la oposición. Cuando estaban en el gobierno, decían lo que hoy dicen los que están en el gobierno. El silencio debe implicar la convalidación y la oposición decía lo contrario y hacía una correcta interpretación del texto constitucional. Por eso en el año 96 hubo un dictamen de... Diputado Pérez, la diputada Carrero le pide una interrupción.